Buenos días a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una rutina de fortalecimiento del cuerpo completo en la cama para aquellas personas que les cuesta mucho salir de su cuarto en las mañanas, para las personas que quieren alguna rutina que puedan hacer en su cama antes de despertar y empezar el día haciendo ejercicio. Me ha enfocado aquellas personas que a lo mejor sufrieron alguna enfermedad, alguna fractura, que tuvieron que llevar algún tiempo de reposo en cama, un reposo prolongado, aquellas personas con sobrepeso, con obesidad, personas de la tercera edad o personas que simplemente quieren fortalecer su cuerpo sin lastimarse. Buenos días a todos, Olga Nieves, muchas gracias por vernos una vez más, Luna Arcai, Flor María Pinto, muchas gracias por vernos siempre desde Bogotá, Dani González, buenos días, siempre también nos ves, Norma Vázquez, buenos días, Ofelia García, también gracias por vernos siempre, Gloria Zárate, buen día, Rachel, Rachel, otra vez, qué bueno que nos ves, muchas gracias, y Gloria Zárate, que tenga un hermoso día, nos dice desde Argentina, gracias Laura, Rosa Banda, buenos días aquí presente, gracias Rosa. Y vamos a empezar entonces, nada, déjenme, le doy un trago al café, mi nombre es Julio, gracias por vernos una vez más, para los que son nuevos, bueno, para los que son nuevos, mi nombre es Julio, y para los que no, gracias por vernos una vez más, y vamos a empezar. Adriana ZC, gracias por vernos, Sara, buenos días, desde Chile, saludos a Danisa, muy bien, déjenme, me rasco aquí la espalda, me dio como son, muy bien, vamos a comenzar. Como les decía, esta rutina va a ser para ejercicios en cama, es para fortalecer todo nuestro cuerpo, ya sea que hayas pasado por un periodo de no hacer actividad física, ya sea que vengas saliendo alguna enfermedad que te mantuvo en cama, o alguna patología, ya sea que vengas saliendo de una fractura, que tengas dolores, que tengas algún problema en la columna, que tengas obesidad, sobrepeso, o simplemente que quieres ejercitarte, te voy a enseñar esta rutina. Vamos a empezar, muy bien. Como la mayoría de las rutinas, vamos a trabajar la respiración, les voy a pedir que se pongan una mano en el pecho, y la otra en el abdomen. Vamos a hacer cinco respiraciones antes de los ejercicios, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inhalar por la nariz, inflamos el abdomen, exhalamos por la boca, desinflamos el abdomen. El objetivo de tener una mano en el abdomen y la otra en el pecho es ver la diferencia de cómo se mueve la mano del abdomen y cómo la del pecho casi no se mueve, ¿ok? Inhalamos, y exhalamos. Inhalen, y exhalen. Inhalen, y exhalen. Inhalen, y exhalen. Muy bien, con las piernas flexionadas vamos a alzar brazos y vamos a empezar con una elevación de cada brazo de manera alternada, y vamos a hacerlo diez veces, ¿ok? Uno, dos, venga, lo más amplio que se pueda, tres, al final contesto comentarios y preguntas, cuatro, cinco, seis, lo más amplio que puedas, siete, ocho, nueve, diez. Ahora abrir y cerrar. Uno, dos, lo más amplio que puedas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos de nuevo con flexión y extensión de hombros, alzamos brazos, diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso, lo más amplio que podamos. Ahora dejamos la pierna izquierda flexionada y estiramos la derecha. Hacemos una respiración profunda, inhala por la nariz, exhala por la boca. Recuerda que es muy importante inhalar por la nariz profundamente y exhalar por la boca. Como les decía, el objetivo terapéutico de esta sesión de terapia es ayudar a inflar, a inflar, perdón, ese era el ejercicio de la terapia, es ayudar a tonificar, a mejorar la fuerza de nuestro cuerpo, a mejorar la movilidad, para aquellas personas que no hacen actividad física o que han pasado mucho tiempo en cama o personas que no quieren lastimarse. Muy bien. Vamos a alzar la pierna diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiamos de pierna, la rodilla lo más estirada posible. Uno, eso, dos, venga, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora inhala y exhala. vamos en esta posición con piernas flexionadas a extender cadera. uno, uno, dos, tres, cuatro, venga, cinco, bien estirada esa cadera, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez. Inhala, exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Perfecto. Nuevamente vamos a hacer diez puentes, es decir, vamos a extender cadera y vamos a bajar. Lo vamos a hacer diez veces. ¿Te parece bien? Recuerda que si este o cualquier ejercicio te llega a causar alguna molestia, algún dolor, puedes suspenderlo. Antes de realizar esta cualquier rutina, acuérdate con tu ejercicio a tu médico de confianza. Muy bien, extendemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, bien extendida esa cadera, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cómo vamos? Perfecto. Muy bien. Vamos a volver a alzar la pierna derecha diez veces con la pierna izquierda flexionada. Uno, dos, tres, lo más amplio que puedas, cuatro, cuando subas la pierna aprieta el abdomen, cinco, aprieta el abdomen, seis, siete, ocho, muy bien, nueve, diez. Perfecto. Cambiamos de pierna diez veces. Inhala, exhala, inhala, vamos a hacerlo diez veces. Uno, dos, lo más amplio que puedas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez. Muy bien. Inhala, exhala, siga acostada, siga acostado. Déjenme checar el directo. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Gracias a esos 103 personas que están aquí. Y gracias por los likes. Ya saben que esto nos ayuda mucho a que YouTube nos dé más directos, nos dé más tiempo para que pueda hacer más directos para ustedes. Nos ayuda también a exponer un poquito más el canal y a que usted les recuerde más seguido los en vivo, les recuerde desde un día antes y les avise para que puedan poner sus comentarios y sus preguntas. Así que muchas gracias por ayudarnos. Buenos días a todos. Buenos días a Ada, Eslinda Uribe, Sonia, ella, The Cat. Saludos a Vecina Charo, Angélica, Valencia, a Luisa, Fernanda, a Milagros Viera, a Marta Roldán desde Panamá como siempre, a Danisa, muchas gracias, Danisa Cerda otra vez, Cris Rodríguez que también siempre estás aquí, Pati Hurtado también, Graciela Rivera, muchas gracias, Carolina Diamond desde Venezuela, Margarita López, Muñeco Dormilón que no es tan dormilón, Claudia Sánchez. Muy bien, ahorita contesto comentarios, vamos a seguir. Y esta vez nos vamos a poner en posición de cuatro puntos, vamos a cruzar piernas y vamos a hacer una semilagartija, nos vamos a apoyar de las rodillas, y vamos a subir y bajar cinco veces, uno, eso, espalda lo más derechita posible, dos, perfecto, inhala, exhala, tres, perfecto, apoyando a rodillas, vierce, cuatro, cuatro, cinco, volvemos a la posición de cuatro puntos, espalda lo más derecha posible, inhala, y exhala, eso, inhala, y exhala, muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Así en esta posición de cuatro puntos, vamos a llevar el brazo izquierdo hacia el lado, como aleteando, lo más que podamos, lo más arriba, y bajamos, ojo, sin girar tronco, el tronco viendo siempre hacia abajo, ¿ok? También la cabeza, y hacemos lo mismo con la derecha, la alzamos de lado, lo más que podamos, uno, y vamos a hacer diez primero, ¿ok? ¿listas? ¿listos? Inhala, exhala, uno, dos, lo más amplio, inhala y exhala, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, dije diez y me pasé, muy bien, inhalamos, y exhalamos, lo más profundo que puedas, inhala, y exhala, en videos anteriores, ya les he hablado de los beneficios de respiraciones profundas entre ejercicios, acuérdense de la oxigenación, la vascularidad, el rendimiento, que también nuestro corazón se esfuerza menos, y que ayudamos a la relajación del diafragma, y a la distensión de los músculos intercostales, que es muy importante para tener un buen rendimiento, no solo en el ejercicio, también en la vida cotidiana. Cuatro puntos, ahorita contesto comentarios y preguntas, pueden seguir escribiendo, al final los contesto, inhala, y exhala, muy bien, vamos a hacer otros diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, bajamos piernas, cruzamos las piernas, nos apoyamos en las rodillas, y vamos a hacer semi lagartijas, vamos a hacer diez ahora, uno, dos, apóyense de rodillas, tres, aprieten abdomen, cuatro, muy bien, cinco, aprieten abdomen, seis, siete, bajen por completo, ocho, nueve, muy bien, vamos por la última, diez, perfecto, nos volvemos a acostar boca arriba, inhalen, y exhalen, inhalen, y exhalen, si este o cualquier otro ejercicio les llega a causar dolor, pueden suspender la rutina, recuerda antes de realizar esta cualquier rutina, cuide con sus vicios su médico de confianza, muy bien, llevamos brazos hacia arriba, también piernas, y qué es lo que vamos a hacer, vamos a estirar pierna izquierda, brazo derecho, regresamos, y cambiamos, brazo izquierdo, pierna derecha, de esta manera, vamos a hacerlo diez veces, uno, dos, inhala y exhala durante todo el ejercicio, tres, cuatro, lo más que puedas, cinco, eso, seis, siete, vamos Rachel, vamos Carolina, vamos muñeco dormilón, ocho, nueve, vamos Hortensia, vamos Adriana, nueve, diez, vamos gente, si se puede, inhalen, exhalen, inhalen, exhalen, vamos Marta Roldán, inhala, exhala, vamos Juanpo, venga, otros diez, este ejercicio va enfocado a mejorar el tono muscular de nuestro abdomen, como les decía, esta rutina es para todo el cuerpo, ¿sí? para que nos ayude a fortalecer todo el cuerpo, para tener un buen enfoque terapéutico, ya que hemos estado alternando entre algunas secciones, y luego cuerpo completo, algunas secciones y cuerpo completo, y así lo vamos a estar haciendo, estiren brazos, inhala, exhala, venga María Teresa, si se puede, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y relajamos, inhalen profundamente, y exhalen, muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estirar piernas, y vamos a flexionar y extender de manera alternada 30 veces, uno, dos, no olviden inhalar y exhalar profundamente, tres, cuatro, cuatro, y exhala y exhala, seis, lo más que puedas, siete, ocho, venga hagan su terapia, nueve, eso, diez, tres, tres, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, vamos por unas diez más, uno, lo más que puedas flexionar, dos, eso, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, inhalamos, y exhalamos, inhalen profundamente, y exhalen, otra vez, inhala profundamente, y exhala, sigan sentados, sentadas, les voy a enseñar otros ejercicios, nada más déjenme ver cómo va el directo, no se ve el video o es mi teléfono, creo que es tu teléfono, Cris, porque aquí, me sale que la señal esté bien, buenos días, dice Belén, gran ayuda, gracias, 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 Ana Moreno, desde Valle de Colombia, Jamundi, Jamundi se pronuncia, buenos días, Ana, Jessica Capdevilla, qué bueno que estás aquí otra vez, desde que te encontré en YouTube, hago tus ejercicios, me han servido mucho, sobre todo con mi hombro, qué bueno, me da mucho gusto, Jessica, qué bueno saber que están mejorando, gracias, Dani, que dice todo bien, Belén dice es tu teléfono, saludos a María Elena Villalba, hasta Buenos Aires, Argentina, vamos a seguir, muy bien, recuérdense que estamos haciendo rutinas para tonificar el cuerpo completo, con el objetivo terapéutico de mejorar el trofismo de los tejidos, que es el trofismo, la vascularidad, la nutrición de los tejidos, también el volumen, y con eso, tener un cuerpo con menos dolores, menos achaques, para aquellos que me ponen luego que tienen fibromialgia, que tienen dolor crónico todo el cuerpo, que tienen molestias articulares, estas rutinas podrían ayudarle, claro, siempre y cuando no te molesten, inhalamos, y exhalamos, venga Jessica Capdevilla, Ana Mora, Marta Roldán, Ana Marta ya te había mencionado, ¿verdad? Venga Cecilia Ramírez, inhala, y exhala, perfecto, vamos a llevar pierna izquierda hacia atrás, brazo derecho hacia adelante, y vamos a regresar, y vamos a juntarlos, ¿ok? ¿ya vieron? Cambiamos, pierna derecha atrás, brazo izquierdo, juntamos, muy bien, vamos a hacerlo, diez veces, ¿les parece bien? estiramos, juntamos, uno, estiramos, juntamos, dos, muy bien, tres, inhalen y exhalen, cuatro, aprieten el abdomen cuando junten, cinco, muy bien, seis, siete, ocho, nueve, diez, perfecto, nos sentamos unos segundos, inhalen, y exhalen, inhalen, exhalen, ahora miren, así como estamos en esta posición, a los que les moleste bajar por completo, se pueden poner una o dos almohadas debajo de las pompas, les voy a enseñar cómo, voy por una almohada, se la pueden poner así para que no sientan dolor, o se la pueden poner incluso una debajo de los tobillos, vamos a hacer extensión de cadera, veinte veces, uno, dos, perfecto, lo hacen bien, lo más que pueden extender esa cadera, tres, cuatro, muy bien, cinco, eso, seis, siete, muy bien, ocho, inhala y exhala, nueve, lo haces perfecto, diez, once, muy bien, doce, trece, bien estirada la cadera, sin arquear la espalda baja, catorce, quince, aprieten las pompas, dieciséis, diecisiete, un poquito más apretadas las pompas, dieciocho, diecinueve, y veinte, veinte, perfecto, nos volvemos a acostar boca arriba, déjenme quito la almohada, y ahora vamos a elevar pierna derecha, y vamos a hacer giros de tobillo derecho, vamos a hacer diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambiamos de pierna, flexionamos la derecha, alzamos la izquierda, y vamos a hacer giros de tobillo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, perfecto, nos sentamos a la orilla de la cama, ¿cómo vamos? ¿bien? perfecto, inhala, y exhala, inhala, y exhala, muy bien, en esta posición vamos a girar nuestro tronco lo más que podamos, y colocar las manos lo más alejada que podamos, sin despegar las pompas de la cama, vamos a hacerlo veinte veces, uno, dos, recuerda inhalar y exhalar, tres, cuatro, si se puede, cinco, seis, activemos todo nuestro cuerpo, siete, ocho, son rutinas suaves, nueve, diez, once, ¿cómo lo sientes? doce, trece, ahorita contesto los comentarios y las preguntas, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, y veinte, perfecto, inhalamos, y exhalamos, inhala, y exhala, ahora, así sentados a la orilla de su cama o en una silla, como se sientan más cómodos y más cómodas, lo que vamos a hacer es que vamos a juntar codos con rodilla, la mano va a ir junto a la oreja, no tiene que estar pegado, pero sí cerca, para que sigamos el movimiento, ¿ok? va a ser codo derecho con rodilla izquierda, y viceversa, codo izquierdo con la mano se recana a la oreja, o tocando la oreja, y rodilla derecha, lo vamos a hacer diez veces de cada lado, es decir, vamos a contar hasta veinte, es muy importante que siempre respires de manera adecuada, sé que te lo repito todo el tiempo, sé que se los digo todo el tiempo, pero es muy importante para no esforzar demasiado el corazón, recuerda antes de realizar esta cualquier rutina, acudir con tu oficio a tu médico de confianza, muy bien, inhalen, y exhalen, vamos por esas veinte, ¿les parece bien? cuando flexionemos el tronco, intenten poner duro el abdomen, este es un semi crunch, es decir, hay ligera flexión de tronco, pero nos basamos más en la contracción isométrica del abdomen, a la hora de juntar codo y rodillas, hay que apretar lo más fuerte que podamos, muy bien, uno, aprieten el abdomen, dos, hasta donde llegues, no te preocupes, tres, cuatro, muchas gracias por sus likes, cinco, nos ayudan a tener más minutos en esta plataforma, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, si se puede, dieciséis, diecisiete, venga Claudia, venga Cris, dieciocho, diecinueve, veinte, ¿cómo lo sintieron? ¿estuvo difícil? inhalamos, y exhalamos, inhalen, y exhalen, muy bien, vamos a llevar hombros hacia atrás, vamos a hacerlo, veinte veces, yo cuento, uno, dos, tres, más amplio, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, un poco más amplio ese giro, once, no veo que lo hagan tan amplio, doce, que se sientan como trabajan los músculos, doce, trece, catorce, mejor en esa postura, más derechitos, más derechitas, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, perfecto, inhalen, y exhalen, vamos por el otro ejercicio, que igual es en cama, como les había dicho, toda la rutina es en cama, déjenme ver que todo el directo vaya bien, permítame un segundo, porque se me quiere acabar la batería de la computadora, acuérdense que todo el directo es enfocado a fortalecimiento del cuerpo completo sin salir de cama, solo déjenme busco el cargador de la computadora, porque ya amenazó con acabarse la pila, déjenme un segundito, gracias por empezar esta mañana haciendo ejercicio junto conmigo, la verdad me ayuda muchísimo también a mi rutina de ejercicio, a mantenerme activo, y más que nada porque empezamos a las seis de la mañana, y me da tiempo de continuar con mi día laboral, con mi vida personal, gracias a todos, gracias a todas, y bueno, muchas gracias porque ayer llegamos a los 300 likes, el récord a lo que más hemos llegado es en un directo a 400, pero bueno, muchas gracias porque por su apoyo ya no bajamos de 200, que ese era el récord hace apenas una semana, ahora es 400, pero bueno, ya estamos más estables, porque nos están apoyando muchísimo, gracias a todos, a todas, Jennifer Valencia, Berta Cabrera, Jorge Sánchez, Liliana Gómez, Luisa Sanjines, Sanjines se pronuncia, Jesús Díaz, Luis Rodríguez, saludos a Marta Oñate, que siempre nos ve, muchas gracias, Sheila Ortega, Olga, y bueno, ahorita sigo contestando comentarios, bueno, ahorita los leo, ahorita nada más leí los nombres, pero ahorita leo los comentarios, cualquier duda, pregunta que tengan acerca de los ejercicios, escríbanlo, y al final lo respondemos, vamos con otro ejercicio, que es igual en cama, nos vamos a poner en posición de cuatro puntos, de esta manera, si, la espalda lo más derecha posible en este momento, vamos a inhalar por la nariz, y exhalar, que es lo que vamos a hacer, nos vamos a jorobar, meter la cabeza, después bajamos la espalda, y sacamos la cabeza, el objetivo de este ejercicio, aparte de fortalecer y tonificar, es mejorar la postura de nuestro cuerpo, a través de la movilidad de nuestra columna, total, es decir, la cervical, la dorsal, y la lumbar, muy bien, y también sacro y coxis, vamos a hacerlo 20 veces, cada que suba es uno, uno, no olviden inhalar y exhalar, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Siete Esa respiración, por favor Ocho Vamos por veinte ¿Cómo van? Bien Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Vamos, faltan seis Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Perfecto Nos volvemos a sentar Inhalen Y exhalen Inhalamos profundo Y exhalamos Nuevamente vamos a girar tronco Uno Vamos a hacer diez Dos Lo más que puedas Sin despegar pompas Tres Cuatro Cinco Seis 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 Siete Ocho Nueve Diez y listo, con eso vamos a terminar la rutina del día de hoy para ayudar a tonificar los músculos de nuestro cuerpo completo, si se fijan hicimos todo el cuerpo recuerden que estas rutinas van enfocadas a personas que a lo mejor tienen sobrepeso obesidad, personas que acaban de salir de alguna fractura personas que son sedentarias personas que simplemente quieren hacer ejercicio a lo mejor no tienen nada de esas características pero quieren hacer ejercicio y les gusta este tipo de rutinas, personas que también son sedentarias o personas que sufren dolores crónicos fue una rutina muy suave, de bajo impacto cada vez vamos a ir enfocándonos más a rutinas más específicas hoy a las 10 de la mañana 10 de la mañana en el canal de fisioterapia del adulto mayor, vamos a hacer una rutina para aquellas personas que son adultos mayores y que tienen ciática por desgaste articular y a las 11 y media de la mañana aquí en el canal de fisioterapia latina, vamos a hacer una rutina para facitis plantar para problemas del talón para todos aquellos que les duele el pie que tienen algún problema en el apoyo que les molesta este al caminar al estar parados inclusive hay personas que me han escrito que les molesta el talón al estar acostadas o acostados ese tema vamos a tocar hoy a las 11 y media de la mañana aquí en fisioterapia latina de todos modos ya están los recordatorios para los que gusten entrar y picarle ahí para que les recuerde que va a haber esos esos videos muy bien déjenme acerco y me pongo mis zapatos mientras leo los comentarios saludos a todas a todos déjenme mover la cámara como siempre nos voy a marear un poco vamos a ponerla aquí vamos a ver saludos a Mónica Naranjo que acaba de escribir buenos días desde Zacatecas a Claudia Sánchez muchas gracias desde creo que es Argentina no veo bien la bandera me quedo un poco chica saludos desde Argentina saludos a Yesenia Ríos desde Ecuador saludos a Ángela Valencia muchas gracias a Norma Vituro además le pones mucha onda estoy entusiasmada son muy buenos profesionales muchas gracias Norma si le ponemos toda la onda posible gracias a toda la gente que nos ve muchas gracias por sus super gracias por sus stickers por sus calcomanías todo eso nos apoya a poder estar aumentando cada vez más los directos el otro canal de fisioterapia adulto mayor como su nombre lo dice va muy enfocado a ejercicio para activación del adulto mayor es exclusivamente eso y de repente una que otra patología pero fisioterapia latina si hablamos más de lesiones de enfermedades y la rutina que hacemos en la mañana es más abierta si se fijan la de fisioterapia de adulto mayor es muy suave muy lenta y esta es un poquito más dinámica voy a intentar hacerla más dinámica para aquellas personas que todavía puedan aguantar un poquito más y simplemente la dividimos en dos partes Claudia Sánchez es la primera vez que lo veo en vivo saludos de Argentina pues un gusto conocerte Claudia un gusto platicar semi en vivo porque quisiera poderlos escuchar pero no aún no conozco tanto tecnología como para hacer un streaming donde ustedes puedan interactuar conmigo pero creo que en Instagram se puede pero bueno eso será después apenas llevamos un par de semanas haciendo los directos hay que acostumbrarnos un poquito más buenos días desde Lima Perú quedo muy agradecida me dice Gladys muchas gracias a ti Gladys por vernos desde tan lejos saludos desde acá de México Mónica Naranjo buenos días saludos desde Zacatecas nos dice Mónica Naranjo saludos hasta Zacatecas Flor María Pinto siempre gratitud y bendiciones por esta labor tan hermosa que viene realizando a diario muchas gracias a ustedes por levantarse tan temprano bueno a los que se levantan temprano si coincide con su país que sea en la mañana aquí en México lo hago a las 6 am de la mañana entonces si es un poco cansado levantarse a las 5 o 4 y media para estar listos pero la verdad es algo que me gusta mucho interactuar con ustedes me ha gustado muchísimo antes pues subían a los videos interactuaba por comentarios pero no es lo mismo porque a veces no puedo contestarles tan rápido muy bien Jorge Sánchez generalmente tengo dolor en la zona lumbar y cervical supuestamente por 5 hernias de disco hoy llueve en Buenos Aires y realmente me molesta aún más hace un mes comencé con el gimnasio y cómo te ha ido con el gimnasio Jorge te ha disminuido te ha aumentado cuéntanos muchas gracias dice Cris Rodríguez que Dios nos bendiga Dios te bendiga a ti Cris espero que siempre todo esté bien dice Milagros Viera te cuento Julio que desde que sufrí el ACV que es un accidente cerebrovascular tengo algún tengo algo rígido el talón del pie de los pies del lado izquierdo pues el video que vamos a hacer hoy a las 11 y media de la mañana aquí en este canal te va a ayudar bastante a ayudar a disminuir esas molestias y vamos a hacer ejercicios de flexibilidad yo creo que eso te va a ayudar bastante digo el ACV genera secuelas de carácter crónico pero vamos a intentar ayudarte lo más que se pueda recuerden que este video no suple la consulta de su oficio ni su médico confianza Rosa Margarita Mayal gracias Julio por compartir Berta Cabrera dice Julio tengo una clase de dolor en los dedos de las manos mantengo mucho mucho dolor y muy inflamadas por la artritis vamos a hacer ejercicios específicos para artritis de mano Berta ayer hicimos de cuerpo completo de todos modos lo tengo súper pendiente lo de manos uno exclusivo de manos Guillermo Sandoval Nava buen día Julio gracias por tus ejercicios me han servido mucho saludos de Guanajuato saludos Guillermo perdón saludos hasta Guanajuato Guillermo Sandoval que bueno que te han ayudado bastante y gracias por estar comentando esto nos va a ayudar tanto a ti para que YouTube te considere y te esté recordando los directos como para mí para saber qué tipo de ejercicios son o qué tipo de videos son los que les gustan más los que les gusta más interactuar que ya he visto que les gustan mucho los de fortalecimiento del cuerpo completo cuando solo es brazo cuando solo es una zona en específico como que no lo ven tanto muchas gracias Sheila Ortega buenos días soy paciente renal de hemodiálisis y estos ejercicios me han hecho muy bien gracias gracias a ti Sheila y ojalá sigas bien ojalá y puedas tonificar tu cuerpo y ojalá estos ejercicios te ayuden cada vez más Marta Oñate dice hola Julio te cuento que me salí y volví a conectar y no se veía el chat solo la imagen blanca media borrosa y luego si apareció saludos si a veces dependiendo de la calidad de su internet y de mi internet depende que se vea bien espero que ya no te vuelva a pasar Marta y gracias por estar siempre en todos los videos de verdad lo aprecio mucho Delia Jiménez que maravilla Julio Dios te bendiga a ti Delia gracias por vernos una vez más lo repito mucho pero es que de verdad hay mucha gente recurrente ya y eso me gusta mucho me agrada mucho porque podemos darle continuidad a estos ejercicios ya me pueden entender no tengo que explicar tanto que digo siempre explico porque siempre hay gente nueva pero ya no tan a profundidad podemos ir avanzando un poquito más fluido gracias a toda la gente de Argentina de Chile del Salvador de Honduras de Uruguay Paraguay Perú México Estados Unidos España Costa Rica Puerto Rico este de todos los países de Venezuela de Colombia quisiera decir todos los países por los cuales nos ven pero son demasiados muchas gracias gracias por su apoyo Jorge Sánchez buenos días desde Buenos Aires Argentina Omaira buenos días mi oficio Julio aquí estoy activada contigo bendiciones Omaira Romero desde Venezuela saludos Omaira hasta Venezuela Begoña Pérez García buenas tardes Rubí Duarte gracias me encanta tu canal gracias Rubí me halaga mucho leer este tipo de comentarios habiendo tantos canales de fisioterapia que elijan el mío es un gran honor Gloria María Chávez Liscano buenos días gracias por compartir ejercicios Dios te bendiga desde Cucuta Colombia Delia buenos días Julio bendecido miércoles Delia muchas gracias por escribir otra vez Cecilia Ramírez gracias por la rutina de seguir muchas gracias que bueno que te has sentido mejor Cecilia Ramírez Capulina Capulina Lina dice cuidado cuidado la muerte está atrás de ti te está mirando así es Cleto anda ahí con todo que no le he puesto su brazo a Cleto después de la asustada que me dio ayer dice Carolina Herrera dice en caso de meniscos lastimados en caso de meniscos lastimados puedes saltarte los ejercicios en los cuales apoyes las rodillas que siempre y cuando te moleste si no puedes hacerlo con calma y sin si sientes dolor puedes suspender Berta Cabrera buen día Julio me dice Jorge Sánchez soy de Argentina es feriado en Argentina que se celebra en Argentina alguien sabe Liliana Gómez excelente rutina gracias Luisa Sánchez buenos días de Perú Jesús Díaz muy útil me ayuda mucho Cris Rodríguez buenos días Concepción Vargas Quique Hernández con todo respeto amigo me late tu canal está infravaloradísimo muchas gracias Quique pues ojalá y con el tiempo vaya creciendo que últimamente he visto más apoyo por parte de ustedes comentan como les digo hay tantos canales de fisioterapia que elijan este para hacer sus directos y para ver su contenido de verdad muchas gracias gracias Quique por el comentario Nancy Mendoza buen día doctor César Mora buenos días gracias por tus ejercicios saludos de Venezuela nos ha visto mucha gente últimamente de Venezuela Toca Sea dice saludos bendiciones buen día gran video muchas gracias Toca Sea que siempre estás también aquí Sheila Ortega buenos días desde Bolivia Anaí Borja buenos días Ficio Julio Claudia Sánchez buenos días Muñeco Dormilón para todos saludos y buenos días buenos días Muñeco Margarita López hola gracias por compartir esos ejercicios me están ayudando a mejorar mi vida ay que bueno me da mucho gusto Carolina Dayamon bendiciones buen día desde Venezuela Graciela Rivera Julio por favor ejercicios para facitis plantar proceso de espolón calcaño y por favor muchas gracias muy fuerte tenga ok a las once y media vamos a hacer de facitis plantar y de espolón calcaño que ayuda para ambas patologías la rutina que vamos a hacer hoy la terapia así que nos puedes ver a las once y media dice party es la segunda que le sacan la muela dice buenos días disculpe yo podría hacer los ejercicios me sacaron la muela el lunes te veo desde Puebla Dios te bendiga es la segunda también a Claudia Gross le sacaron la muela y también me ha escrito como le dije a Claudia si le sacaron la muela mejor repose en el tiempo que les indicó su médico su dentista su doctor que ya sea de creo me parece que es de 5 a 6 días el reposo o hasta que les quiten los puntos como les diga su dentista porque podrían generar inflamación podrían generar que se rompan los puntos así que si ya te dieron chance de hacer ejercicio ya puedes empezar poco a poco pero ahí depende de tu dentista Marta Roldán buenos días desde Panamá buenos días Marta bueno verte otra vez Sada Koyi Sada buenos días nos dice que se casada faltó más flow vecina Charo abrazos doctor desde Ecuador Angélica Valencia gracias gracias a ti Angélica Nancy Salazar aquí estoy buenos días desde Ecuador bendiciones gracias a toda la gente de Ecuador hace rato no lo mencioné también es un país que apoya un montón Ecuador a toda nuestra gente de esa zona de la mitad del mundo Roberto Betancourt cordial saludos desde Yeshua Salvador y muchas gracias desde Quito Ecuador Sudamérica gracias Roberto Betancourt ya nos has escrito varias veces lo he notado gracias a Xochitl Hernández gracias a Erlinda Uribe buenos días Erika Huerta González gracias por escribir otra vez Danisa Cerda gracias por estar ahí Adriana ZC gracias por tu apoyo Gloria Zárate desde Argentina Rosa Banda muchas gracias a toda esa gente que nos está apoyando un montón Sada Koyi dice hola Fisio Julio me encanta apenas había visto este no había visto el anterior tips ideas de Ara buenos días Fisio buenos días a todos gracias tips ideas si se fijan ya cada vez los videos se vuelven más de saludos pueden poner sus preguntas Claudia Sánchez saludos Edmundo Martínez gracias por tus clases gracias a ustedes por verme de verdad esto existe porque ustedes están aquí pendientes dice Cris Rodríguez listo ya compartí su canal muchas gracias gracias Cris por el apoyo dice Jorge Sánchez dice ah ok está explicando porque es días feriados rey español Baltazar Hidalgo ah ok es un concluyó en la constitución de la primera junta de gobierno que depuso a la autoridad del virrey español ah ok es una fecha muy importante para Argentina no lo sabía una disculpa y bueno felicidades si es que se celebra ese día o solo es reposo si es que hacen algún homenaje si es que hacen algún desfile felicidades María Torres buenos días doctor un poco tarde pero aquí estoy viéndolo y haciendo ejercicios bendiciones no te preocupes María Torres lo puedes ver en la repetición no pasa nada dice Elena Pérez Díaz me pierdo alguna vez los directos porque soy de España y no sé cuántas horas de diferencia hay puedes poner en Google esta rutina que hacemos a las 6 de la mañana es de fortalecimiento con enfoque terapéutico es más una terapia más que una rutina pero me gusta decirle rutina y puedes poner 6 de la mañana horario de México qué hora es en mi ciudad esto aplica para todos y ya pones en mi ciudad o en mi país España Honduras Salvador Guatemala Argentina Perú y ya les va a salir tengo unos 6 de la mañana horario de México otro 10 de la mañana pero a través de fisioterapia de adultos mayor horario de México y otro 11.30 de la mañana horario de México aquí en fisioterapia latina el que es de fortalecimiento es del 6 de la mañana el de 10 de la mañana es en otro canal que va enfocado para adultos mayores que son rutinas muy muy suaves muy lentas y el de 11.30 de la mañana son temas en específico hoy va a tocar una terapia para el dolor de talón y de la planta del pie vamos a tratar de abarcar varias patologías muchas gracias llegamos a un récord de likes somos 304 likes porque están viendo 157 personas pero bueno sigamos leyendo dice Jorge Sánchez en Argentina se celebra la revolución de mayo muchas felicidades a todos los argentinos y disfruten el día feriado Rebeca Pinila saludos de Chile Betty Martínez te deseo un feliz te deseo un feliz y bendecido día desde Bolivia mucha gente muchos saludos a la gente de Bolivia igual no lo mencioné hace rato y de Bolivia nos escriben un montón una disculpa muchos saludos obviamente saludos a México que es el país de donde soy donde vivo y también nos ve muchísima gente de México también en Estados Unidos nos ve mucha gente en España es que les digo podría estar hablando todo el día de los lugares donde nos apoyan no acabaría o se me olvidaría alguno seguramente dice Norma Paz sufro mucho de dolor de rodillas por artrosis hay días que me cuesta caminar más arrancar soy de Argentina si una de las características de la artrosis o del desgaste articular de rodillas o del desgaste articular de caderas o de tobillos es que al pararte los primeros segundos o minutos te cuesta mucho mover te sientes rigidez y tienes como que calentar como dirían aquí en México como los carros viejos que los tienes que prender unos 10 minutos antes de darle de meterle primera y arrancar esto es debido a la poca vascularidad al proceso de desgaste y al a la característica del desgaste articular hay rutinas en este canal que se llaman tengo varias de desgaste de rodilla que nos ayuda a disminuirlo más que se pueda esa rigidez ese dolor y a mejorar la movilidad están como fisioterapia latina desgaste de rodilla lo puedes poner de todos modos también en el canal del adulto mayor va muy enfocado ese tipo de de patologías saludos Jennifer Valencia Dios te bendiga no sé si ya te había leído Jennifer si no una disculpa qué bueno que te han servido mucho estos ejercicios Teti Paz gracias otra vez Teti por estar aquí siempre al pie del cañón y muy bien yo creo que con eso vamos a terminar saludos a Jorge Sánchez con 57 todavía no me considero adulto mayor solo tengo secuelas del accidente ok Jorge entonces este canal es para ti Esperanza Vera saludos de Ecuador Milagros Gamboa de Mogna saludos desde Venezuela que ha pedido tan interesante Luis Sánchez desde Perú y muy bien con eso vamos a terminar por hoy saludos Sara extraterrestre llegaste un poquito tarde a las 11 y media nos vemos extraterrestre de Orión like para el canal del doc muchas gracias Jorge Sánchez Mercedes Ruiz desde Argentina me encanta todo lo que haces me sirve lo hago siempre muchas gracias le da pena dice tips ideas de ara no te preocupes dile que puede escribir a través de RT muy bien me tengo que ir una disculpa ya tengo que trabajar saludos a todas y a todos ya son las 7 de la mañana duramos una hora aquí en este directo bueno poquito menos porque me conecté como 6-3 en lo que conecto la compu las luces llego medio corriendo aquí al consultorio Elsie Ortega dice buen día Julio gracias por todo desde Calarca Quindo Colombia muchas gracias Elsie antes de irme les voy a compartir el link del otro canal para los que les interese denme un segundo que va muy enfocado para personas de la tercera edad pero pues si conocían algún este alguna persona que les pueda ayudar alguna persona que que quiera hacer rutinas muy sencillas que ustedes sepan que tiene algún problema y que no pueden moverse les voy a pasar el link y les voy a pasar el link también ese link el del grupo de Facebook se los voy a pasar rato ya lo tengo es un grupo que tenía mucho tiempo este para que podamos seguir platicando no solo en los directos sino después y avisarles cuando vaya a ser directos avisarles cuando no pueda dar terapias perdón avisarle cuando no pueda dar este directos les parece bien muy bien y listo nos vemos en el siguiente video con más contenido a las 11 y media de la mañana y a las 10 de la mañana en fisioterapia de adulto mayor para los que les interese o tengan algún papá alguna mamá algún abuelo alguna abuela o si ustedes consideran que tal vez este tipo de rutina les ayudaría a ustedes bueno aquí nos podemos ver